Hola a todos, continuamos con CSS, vamos a ver ahora imágenes. Muy bien, vamos a eliminar esto del capítulo anterior que era de texto. Y vamos a poner una etiqueta img. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar img. Y vamos a copiar cualquier imagen en la que tengan. Yo en este caso, voy a copiar de un gatito. La pueden descargar de Google, buscan imágenes o la que tengan en el disco. Entonces, creamos la etiqueta img. Con la propiedad source. Y buscamos la imagen. Y acá está. Ahora nos vamos a nuestra hoja de estilos. Vamos a quitar todo esto. Podemos dejar los estilos acá de arriba, del body, del header, de esta parte. Y vamos a referenciar a la etiqueta img. Y comenzamos definiendo una posición. Vamos a poner una posición relativa. 35 píxeles en la parte de arriba. Y desde la izquierda, 30 píxeles. Ahora sí, vamos a definir el alto y ancho de la imagen. Comenzamos con el ancho. Le vamos a dar un 90%. Así se ajusta a nuestra vista de este momento. Y el alto lo dejamos en 100%. Hasta aquí, respeta lo que venimos hablando del modelo de cajas. El alto y ancho establecimos una posición. Pero vamos a pasar al tratamiento de imágenes. Por ejemplo, la propiedad border. Vamos a ver el tema de los bordes. Vamos a definir un borde para la imagen. De 3 píxeles, sólido y de un color negro. Aquí ya ven cómo nos va aplicando. Si elegimos más, ven cómo va quedando. Vamos a dejar algo más sencillo. Otra propiedad es la de opacidad. La opacidad... Miren acá. Vamos a poner... Un 0. No hace nada. Vamos a poner... 0,5. Y ven cómo... Nos está mostrando este nivel de opacidad. Que va de 0 a 1. Vamos a poner 8. Vamos a poner 0,9. Y si dejamos en 1. No vemos ningún cambio. Vamos a dejar en 0,5. En 0,7. Y vamos a dejar ese nivel de opacidad. Otra de las propiedades son los filtros. Que se le pueden aplicar a todas las imágenes. Aquí necesitamos la propiedad Filter. Y vamos por el difuminado. Con Blur. Por ejemplo, vamos a poner en píxeles. Vamos a poner, a ver... 2 píxeles. Y ya ven cómo nos va aplicando un efecto. Si aplicamos mucho más. Ven cómo... Prácticamente no se ve nada. Entonces, tienen que ir probando... Con distintos valores. Ahí en 2 píxeles. Si dejamos en 1. Apenas. Acá vamos a cambiar la opacidad. Así se ve bien. 0,9. Y de difuminado. De Blur. Vamos a dejar un píxel. Con los filtros se pueden aplicar un montón de efectos. Por ejemplo, vamos a ver... El tema del brillo. Por ejemplo, vamos a poner 1. Y vamos cambiando. 10. Miren cómo ya nos toma un brillo... Excesivo. Esto es por el caso de imágenes que... Que por ejemplo no tenían buen brillo. Bueno, ustedes van ya variando. Van modificando las imágenes para su web o proyecto web. Vamos a dejar en 1. Así se ve bien. Otro de los filtros... Es el contraste. Bueno, similar a lo que es brillo también. Ahí lo pueden ver. Vamos variando los valores. Dejamos en 1. Queda prácticamente normal. Y si subimos en 2, en 3... Ya van viendo... Cómo nos va modificando el contraste de la imagen. Pasamos a otro filtro. Vamos a ver el tema del Drop Shadow. Que también se aplica dentro. Lo veíamos en los textos. Pero acá también lo podemos ver... Aplicado a estas imágenes. Como sabemos... Los parámetros de Drop Shadow... Son... Vamos a poner... Para donde la sombra... 10 píxeles para la derecha. El segundo parámetro... Hacia la derecha, perdón. 10 píxeles hacia abajo. Acá ya van viendo cómo se va haciendo. La intensidad. Y vamos a elegir un color gris. Y acá ya ven cómo nos va quedando. Por supuesto que... Si quieren... Vamos cambiando. Esto decíamos que era hacia abajo. Vamos a poner 50. Hacia la derecha, perdón. Acá ya ven cómo va cambiando. Y hacia abajo. Vamos a poner un valor grande. Así se ve bien. Acá. Vamos a dejar unos valores. Acá está. Ahí creo que quedó bien. No es el tema del Drop Shadow. Miren cómo acá... Todo es con la propiedad de filtro. La propiedad Filter. Vamos con la escala de grises. Esta escala de grises... Se maneja en porcentajes. Por ejemplo. Vamos a poner... Un... 20%. Vamos a subir. Vamos a poner un 50%. Un 90%. Perdón. Acá puse el punto y coma. Y miren cómo ya va quedando. A ver si bajamos. 50%. Mantiene un poco el color. 10%. Y van probando... Acá al 90%. Vamos con la rotación de tonos. Donde el parámetro es un ángulo. Vamos con la propiedad de filtros. Y con esta propiedad Hue Rotate. Aquí lo que variamos es... El ángulo. Que viene... Deg. Viene de la palabra... Degree. Que significa ángulo. Entonces podemos poner... 90%. Y miren... Cómo va cambiando... 180%. Y bueno... Así van probando... Los distintos valores... Para ver cómo... La imagen... Va quedando. Vamos a dejar en cero. Y por último... Vamos a poner un filtro... Que invierte los colores. Que también va del cero a uno. Dejamos en cero. No pasa nada. Y vamos con cero punto dos. Y va tomando... Otro color. Cero coma cinco. Ahí bueno... Ya directamente... Se pone en gris. Cero coma tres. Cero coma dos. Cero coma uno. Y van probando... Con el tema de los filtros. Como les decía... En el tema de las imágenes... Estos son algunos de las propiedades que se pueden aplicar. Como vimos en los primeros videos... Yo les recomiendo que lo vean. Ya... Hemos practicado lo que es... La posición absoluta, relativa. El tema del posicionamiento. Y el resto... Ya van viendo como con el modelo de cajas... Ya nos vamos sintiendo... Más cómodos a la hora... De trabajar... En este caso ya con imágenes. Anteriormente vimos texto... Y... En otros videos ya vimos pseudo clases... Pseudo elementos... Y bueno... Vamos avanzando... Hasta crear animaciones y efectos cada vez más complejos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chao.